Uno de los ingredientes claves que aporta muchísimo sabor a la comida hispana es el caldo o consomé de pollo, de res o de vegetales. Pero no hay nada mejor que cocinar con ingredientes seguros, saludables y orgánicos. El caldo de pollo que yo utilizo a partir de ahora es el que yo misma preparo en casa y te invito a que tú también hagas lo mismo. En unos simples pasos te voy a mostrar cómo preparar tu propio caldo o consomé de pollo con verduras orgánicas para que todas tus recetas te queden bien ricas y sabrosas. Voy a usar una cabeza de ajo, una cebolla morada, un ají morrón grande, ajícitos dulces o picantes, 4 zanahorias medianas peladas, tallos de apio al gusto, cilantro y perejil italiano fresco al gusto, 2 pechugas de pollo enteras. Lo primero que voy a hacer es rallar muy bien la zanahoria con esta parte del rallador, para que nos quede así como ves aquí, que no te quede muy molida ni muy grande. Una vez la tenemos lista, la ponemos aparte y continuamos con las demás verduras. Ahora voy a cortar en cuadritos pequeños el ají morrón rojo, Los ajíes dulces que puedes sustituir por jalapeños u otro ají picante si prefieres que tu caldo de pollo sea picante. En mi caso, no lo quiero picante, así que tengo aquí ajícitos dulces que he cosechado yo misma en mi huerto. Y pronto te mostraré cómo hacer tu propio huerto de verduras y vegetales orgánicos. Por eso guardo estas semillitas para sembrarlas luego. Ponemos aparte los ajíes ya picados y ahora voy a hacer lo mismo con el apio. Lo pongo aparte. Y ahora voy a cortar la cebolla en cuadritos pequeños. Es muy importante que no cortes cuadritos demasiado pequeños. Tampoco debes usar una trituradora para este paso, pues si trituras mucho los vegetales, se van a quemar a la hora de cocinarlos. Hacemos lo mismo con el ajo. Pero le vamos a dar unos golpecitos para que sea más fácil pelarlos y le retiramos los tronquitos o partes duras. Finalmente los vamos a cortar en rodajitas, así como ves que lo estoy haciendo aquí. Ponemos aparte. Y una vez tenemos todas las verduras bien picaditas, las vamos a colocar todas en una bandeja grande sin engrasar. Y este tip es muy importante porque lo que vamos a buscar es deshidratar todas estas verduras. Por lo tanto, no debemos agregar ni una sola gota de aceite. Vamos a esparcir muy bien todas las verduras, así como tú ves que lo estoy haciendo aquí. Y así te debe quedar la bandeja de verduras. Procura que sea una bandeja bastante grande, donde quepan todas bien esparcidas. No debes poner los vegetales uno encima de los otros para que se puedan deshidratar muy bien. Ponemos aparte y ahora vamos a trabajar con las pechugas de pollo. Y lo primero es limpiarlas muy bien, eliminando toda la grasa, cartílagos y partículas gelatinosas que son bastante indeseables. Estas pechugas deben estar previamente bien lavadas y desinfectadas con vinagre. Ahora voy a cortar en lonjas bien finas y luego en cuadritos bien pequeñitos. En este punto le voy a dar unos golpecitos para que no queden pedazos gruesos. Puedes usar para este paso un majador de carnes si quieres. En mi caso lo voy a hacer con el cuchillo. Una vez tengo el pollo bien picadito así como ves aquí, lo coloco en una bandeja grande esparciéndolo bien por toda la bandeja. Me gusta usar este pilón porque es plano y no daña la bandeja para aplastar un poquito más las pechugas. Pero podrías usar cualquier utensilio que tengas disponible en casa para que te queden así como estas que se ven bien aplastaditas esparcidas por la bandeja. No es necesario agregar ni una sola gota de aceite en la bandeja porque de lo contrario no vas a obtener el resultado deseado. El horno debe estar a 300 grados Fahrenheit o 148 grados Celsius por unos primeros 25 minutos. Pero no debes cerrar el horno, es decir, debes dejarlo entreabierto para que el vapor y la humedad salgan y se pueda lograr la deshidratación. Luego de los primeros 25 minutos así están nuestros vegetales, algunos son más húmedos que otros, por lo tanto vamos a mezclarlos todos para que se deshidraten muy bien de manera homogénea. Igualmente vamos a verificar las pechugas, las movemos muy bien y estas se ven súper bien, miren cómo se van tostando desde ya. Llevamos todo nuevamente al horno con la misma temperatura, 300 grados Fahrenheit o 148 grados Celsius por unos 25 minutos más con el horno entreabierto. Mientras tanto vamos a trabajar con el cilantro y el perejil italiano, los cuales voy a lavar muy bien con agua fresca, así como ves que lo estoy haciendo aquí. Con un papel toalla o servilleta voy a secar muy bien y voy a retirar todos los tallos, pero no los deseches porque te pueden servir luego para un buen caldo, sopa o crema u otras preparaciones. Me encanta licuarlos con aceite de oliva para crear un sofrito para sazonar carnes y vegetales, así que para preservarlos puedes envolverlos en una servilleta o papel toalla seco y colocarlos en una funda hermética o de Ziploc. Los guardas en la nevera y te pueden durar así hasta tres semanas fresquecitos. Ahora solamente vamos a seleccionar las hojas del cilantro y del perejil y es importante que retires cualquier tallito pequeño que se te haya escapado, porque para esta preparación los tallos no van. Ponemos aparte, ya han pasado 25 minutos y revisamos las verduras y las pechugas que ya están listas. Mira como han quedado totalmente cocidas y deshidratadas, así que podemos comenzar a molerlas. Para este paso vas a necesitar una trituradora eléctrica así como esta. Agregamos ahora todas las pechugas y molemos muy bien. Hasta que obtengamos una consistencia como esta. Si te fijas, aún no está pulverizada porque mantiene un poco de humedad todavía. Así que debemos llevar nuevamente al horno para terminar de deshidratarlas muy bien. En este punto, cuando el pollo está bien disperso en la bandeja, coloco por encima las hojas de cilantro y de perejil italiano, esparciéndolas muy bien para que se sequen por completo. Ahora llevamos al horno a 325 grados Fahrenheit o 162 grados Celsius con el horno entreabierto por unos 25 minutos más. Igualmente las verduras en este punto ya pueden ser trituradas. Así que las vamos a triturar muy bien, así como ves que lo estoy haciendo aquí. Si quieres hacer la versión de caldo de verduras solamente, en vez de agregar las hojas de cilantro y perejil al pollo molido, se las puedes agregar a estos vegetales cocidos. Ahora que nuestros vegetales están bien molidos, vamos a colocarlos nuevamente en la bandeja y vamos a llevar al horno por unos 25 minutos más para que terminen de deshidratarse, siempre con el horno entreabierto. Luego de 15 minutos voy a ver cómo está el pollo y las verduras que ya se han secado bastante. Y si ves que aún las hojas del cilantro o perejil no han secado por completo, vamos a llevar todo de nuevo al horno por los últimos 10 minutos para completar los 25 minutos en total. Una vez obtengas esta consistencia en la que puedes triturar todas las hojas con las manos, ya esto está listo. Voy a despegar un poco el pollo del fondo de la bandeja con una espátula de plástico para no rayarla. Una vez los vegetales también hayan completado los últimos 25 minutos en el horno, así como ves, están listos. Esto tiene un olor increíble. En este punto podemos mezclar los vegetales junto con el pollo y las verduras y vamos a dejar todo esto enfriar completamente antes de ir al próximo paso que es pulverizar. Es importantísimo que dejes que todo esto se enfríe completamente para que no genere vapor a la hora de pulverizar. Recuerda que el vapor humedece todo y por lo tanto no vas a lograr el resultado deseado si tratas de pulverizar todos estos ingredientes aún calientes. Lo bueno de estos ingredientes es que se enfrían súper rápido si dejas las bandejas destapadas en la mesada de tu cocina. Lo ideal es esperar más o menos 40 minutos a una hora aproximadamente o hasta que sientas que ya todo está totalmente seco, fresco y a temperatura ambiente. Es importante que enfríe a temperatura ambiente y jamás llevar a la nevera para agilizar el proceso, pues la nevera es un ambiente muy húmedo y echarás a perder todo el trabajo realizado. Así que lo ideal en este punto es esperar a que todo se enfríe completamente bien a temperatura ambiente. Luego de una hora ya nuestros ingredientes han enfriado a temperatura ambiente y en este punto ya podemos pulverizar nuestro consomé o caldo de pollo. Para este proceso que es el más sencillo y divertido de todos, vamos a usar una licuadora en la opción de grate o la opción de triturar hielo. Simplemente vamos a agregar en dos partes para que sea mucho más rápido y sencillo. Comenzamos con el proceso de pulverizado y para esto agrego la primera parte en la licuadora y comienzo a pulverizar. Le voy a dar vuelta y vuelta agarrando bien la tapa para que no queden partículas gruesas en el fondo. Y sigo licuando por un minuto más. Más o menos de dos a tres minutos es suficiente. En este punto voy a agregar un poquito de sal y pimienta al gusto, paprika y cúrcuma al gusto también. Y es muy importante que agregues este poquito de sal porque la sal es un conservante natural que va a permitir que tu consomé o caldo de pollo perdure por muchísimo tiempo en tu despensa sin necesidad de colocarlo en la nevera. También podrías agregar media cucharadita de azúcar morena o blanca si así lo deseas. Esto es para darle un contraste de sabores. Ahora ya sabes por qué los caldos de pollo que venden en los supermercados son tan salados algunas veces. Y es precisamente porque la sal preserva o conserva mejor todos los alimentos y previene que se dañen. Una vez todo esto está molido, ahora voy a usar un colador para obtener el polvo más fino posible y mira qué fácil resulta este paso. Continúo moliendo y hacemos lo mismo con el otro poco que nos queda. Cuando hemos pulverizado todo, es importante pasar todo el consomé por el colador para separar las partículas más gruesas de las finas. Aún estas partículas gruesas que me han quedado aquí, voy a tratar de molerlas nuevamente para ver si las pulverizo aún más. Paso por el colador nuevamente y ya lo que me queda lo reservo y lo guardo aparte. Finalmente, vamos a envasar nuestro consomé o caldo de pollo que no tiene nada que envidiarle al de los supermercados. Para esto voy a usar un envase de vidrio limpio y seco con tapa hermética, así como este que tengo aquí. Con la ayuda de un embudo se me hará mucho más fácil este paso. Pero si no tienes un embudo, no pasa nada, puedes hacerlo con una cucharita pequeña. Y así nos queda esta maravilla de consomé o caldo de pollo hecho en casa, bajo en sodio, orgánico y con ingredientes frescos y naturales. Tienes que preparar esta maravilla para que sazones todas tus comidas con el sabroso sabor que nos caracteriza a nosotros los hispanos. Si quieres ver cómo preparar ajo y cebolla en polvo o cualquier otro condimento como paprika, jengibre o cúrcuma en polvo, déjame tu petición en la parte de los comentarios y con mucho gusto lo tomaremos en cuenta. Si me encontraste por primera vez te invito a suscribirte a este canal. Y si ya estás suscrito, te invito a darle clic a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna receta o técnica de cocina. Si te gustó este video, estoy segura que también te va a gustar el video que aparece a continuación. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!